La relación entre Morena Real y su padre Internaron de urgencia a Morena Real. Gran preocupación por su estado de salud La relación entre Morena Real y su padre atraviesa un momento muy pero muy complejo, como si se hubieran roto todos los vínculos que tenían entre ellos y hoy solo pudieran comunicarse a través de los medios. El sábado, en el programa de Catalina Dluji, la veinteañera fue muy pero muy sincera y contó que hoy, prácticamente no habla ni con su padre ni con su hermana y que la mayor ayuda que recibió fue de Luis Ventura, quien le consiguió trabajo. Tanta presión, siendo una persona tan pero tan joven, obviamente repercute en la salud, y, Morena acaba de ser internada de urgencia en el sanatorio Fenochieto luego que los médicos detectaran que sufre de anemia. Hablando con éxito Oina, la hija de Jorge Real fue muy clara al respecto, me van a hacer una transfusión de sangre y después una endoscopía. La gran pregunta es, ¿la llamará el conductor de intrusos luego de recibir esta noticia inesperada?. Saludos por hacer todos los minutos. ¡Gracias!